3 4 4 5 6 7 7 8 8 9 10 10 13 14 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 20 21 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 25 25 25 22 26 25 25 25 26 26 26 25 26 27 25 28 28 25 25 26 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.